Tres jóvenes identificados como Ronald Ernesto Chicas Rauda de 22 años, Héctor Antonio Arriola Rivera de 20 años y uno más que aún no ha sido identificado fueron asesinados al interior de una pupusería en la colonia San Carlos en Mexicanos. En el ataque también resultó lesionado otro joven que fue trasladado hacia el hospital Zacamil. Según la PNC, los jóvenes se encontraban jugando cartas al interior del establecimiento cuando dos hombres que llegaron en un vehículo les quitaron las camisas y les dispararon por la espalda. En la zona se montó un operativo pero hasta el cierre de esta nota aún no se reportan capturas. Con imágenes y reporte de Francisco